En el marco de la conmemoración de la jornada de Sandino a Camilo, la Alcaldía de Maseña entregó 46 escritorios, al igual número de profesores que están en el núcleo educativo modelo Monimbó, el cual está conformado por cinco escuelas. Los maestros también ya pueden sentirse satisfechos que ya tienen un escritorio, en qué apoyarse, para dar su disciplina, para hacer sus escritos y brindarle un mejor aprendizaje significativo a sus estudiantes. La juventud sandinista realizó una caminata a la Casa Museo Comandante Camilo Ortega, donde colocaron una ofrenda floral. Destacando la valentía de los héroes y mártires caídos, también los trabajadores de la salud hicieron un recorrido similar, conmemorando este hecho histórico. Es el sitio donde nosotros vendríamos a rendirle homenaje, a recordar esa gesta histórica, ese legado, esa entrega que ellos tuvieron por defender esta patria, para tener esta patria libre. La alcaldía de Masaya, junto a la de Nindirí, instalaron una bomba para la extracción de agua potable, para llevarla a 900 familias de la comarca Los Altos, del departamento de Masaya. Las actividades en conmemoración del paso a la inmortalidad del apóstol de la Unidad Nacional, Comandante Camilo Ortega Saavedra, continúan con ferias, actividades deportivas, veladas artísticas y culturales. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!